¡Buenos días! Su gestión está involucrada en una peste de corrupción. Diputado, le estoy preguntando en medio de su partido. ¿Por qué grito? Le estoy preguntando por un guión de su partido. Sí, pero pregúntame, ok. Ya te respondí, gracias. No, no, no me respondió. Evaluó la pregunta. Diputado, toda su gestión... Me habló sobre Rafael Ramírez y no sobre el partido. Y se sabe por qué nosotros estamos investigando. Pero por eso no he resultado. Porque no lo dijeron antes, diputado. Porque está dado a lo rojo de la investigación. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.